Bienvenidos a Frontera Geek. En nuestro anterior video les trajimos un recorrido histórico sobre la que sigue siendo considerada como la mejor película de terror que haya sido hecha. El concepción, el proceso, el éxito, el oscuro origen y los sucesos inexplicables que la acompañaron haciéndola aún más mítica. Una cinta tan exitosa y con una historia tan espléndidamente trabajada en el formato cinematográfico que obviamente terminó dando lugar a otras producciones bajo su mismo nombre, varias de las cuales intentaron explicar el único punto que la cinta original de 1973 no había dejado en claro. ¿Cuál era el origen del mal? Antes de comenzar enviamos un agradecimiento especial a nuestros patreons y a los miembros del canal, amigos cuyo apoyo nos ayuda a continuar con la creación de contenidos. Muchas gracias a todos. Si bien la entidad maligna que posee Arriga MacNeil se presenta a sí misma como el diablo, y la historia narrada en la cinta podría tomarse simplemente como una posesión demoníaca y su posterior exorcismo, es la misma historia la que se encargó de sembrar detalles que denotaban que los antecedentes de ese legendario enfrentamiento entre el bien y el mal era mucho más profundo de lo que parecía. La primera escena de la cinta, ambientada en un campamento arqueológico en Irak, nos mostró al mítico padre Merrin en su faceta como excavador, lugar en donde encontró un pequeño ídolo que aparentemente conocía y que indudablemente lo perturbó. Merrin se hace camino en la ciudad, perdido y desconcertado, hasta que finalmente se encuentra cara a cara con la razón de su angustia, una representación demoníaca. Es varios meses después, cuando el joven padre Carras solicita el permiso para llevar a cabo el exorcismo de Rian MacNeil, que las conversaciones entre los clérigos revelan que Lankester Merrin tenía experiencia en el tema, un exorcismo previo en África, uno que duró muchos meses y que según relatan los sacerdotes, casi acabó con su vida. Fue entonces que el padre Merrin fue notificado sobre su nueva tarea, una que cernió una sombra sobre su espíritu y de la cual ya sospechaba. Un encuentro provocado, la posesión de una niña inocente para atraer a un antiguo rival con quien saldar una cuenta pendiente, esquema ideado por una entidad vengativa y con deseos de revancha. Es por eso que ante la incógnita del pasado del mítico sacerdote y su primer encuentro con el mal, varias fueron las producciones posteriores que intentaron explicarlo y que dieron un contexto a la identidad del demonio. La primera de ellas fue El Exorcista II, El Hereje, de 1977. Sinta que si bien tuvo una terrible aceptación por narrar una historia totalmente alejada del formato, tono y calidad de la anterior legendaria producción, dio una primera explicación de los acontecimientos que antecedieron a la posesión y exorcismo de Rian MacNeil, revelando también el nombre de la entidad antagónica de la saga, Pazuzu. Nombre proveniente de la mitología sumeria y asiria y con el cual se conocía al rey de los espíritus malignos o demonios del viento, aquel que traía las tormentas, la peste y las plagas. Razón por la que en dicha cinta se le asocia en todo momento a una plaga de langostas. La estatua de Pazuzu presente en el Museo de Louvre sirvió como modelo para la representación que se utilizaría en la película de 1973. Un cuerpo humano masculino con cabeza de león, garras en lugar de pies, alas de águila y un órgano sexual masculino con forma de serpiente. Su postura con una mano alzada y la otra en posición opuesta simbolizaban la vida y la muerte. Según Exorcista II, El Hereje, Lankester Merrin conoció y enfrentó al demonio Pazuzu por primera vez en África, cuando éste poseyó a un joven muchacho que según el relato tenía poderes de sanación. El joven intentó enfrentar a la maldad que se avecinaba en la forma de una voraz plaga de langostas. Pero incapaz de sobreponerse, terminó convirtiéndose en su víctima y siendo poseído. Por esta razón, Merrin tuvo que llevar al joven hasta suelo sagrado pasando por muchos peligros, lugar donde finalmente efectuó el ritual del exorcismo para lograr liberar al muchacho de la posesión demoníaca. Derrota de la cual Pazuzu buscaba vengarse, por lo cual ataca posteriormente a Regan McNeil para tener la oportunidad de enfrentarse nuevamente al exorcista, el hombre de fe que lo venció. Pero según esa historia, Regan no fue una elección al azar. Y es que la historia se titula precisamente El Hereje, puesto que lo que da inicio a los eventos de la trama es que un padre llamado Philip Lamont, un pupilo de Merrin, es enviado a investigar los eventos que ocurrieron durante el exorcismo de Regan y que finalmente acabaron con la vida de su mentor. Investigación que para ese momento se había hecho necesaria puesto que la más reciente posición de la iglesia, según esa historia, era negar la existencia del demonio. Postura que antagonizaba con los escritos dejados por el padre Merrin sobre demonios reales y la existencia de personas con dones especiales que se habían convertido en blanco de ataques por parte de las fuerzas oscuras. Un legado que bajo la lupa del retrato de la iglesia en la película, convertía a Merrin en un hereje. En sí, lo que sostenía esa secuela era que en el mundo existían personas bendecidas por Dios con dones especiales destinados a ser usados en favor de la humanidad. Pero en el otro lado estaba Pazuzu, un demonio enviado al mundo con la consigna de atacar a dichos seres especiales e impedir que usen esos dones en favor de los seres humanos. Es así como el ataque a Regan no fue al azar, puesto que así como Kokumo, el joven africano que Merrin salvó de la posesión demoníaca, Regan McNeil también poseía habilidades psíquicas, las cuales se exhibió durante esa película al ayudar a una niña autista a poder hablar. El guión de Exorcista 2, El Hereje, no fue desarrollado por William Peter Blatty, el autor de la novela original y guionista de la primera película, y él, así como la gran mayoría del público, consideró la cinta como un rotundo fracaso. A gusto personal tengo que decir que ciertamente esa segunda película no está ni cerca de tener la calidad argumental, de actuación ni de dirección visto en la primera. No es una producción que a mi juicio sume, todo lo contrario. Dicho pensamiento fue compartido en su momento por William Blatty, quien posteriormente trabajó en la producción de Exorcista 3, adaptación cinematográfica de Legión, su segunda novela, la secuela que para él es la verdadera y oficial segunda parte de El Exorcista, pero ese es tema para otro video. Siendo el caso que lo planteado por Exorcista 2 no tuvo una aceptación siquiera aceptable, muchos años después, en el 2004, sería estrenada Exorcista El Inicio, una cinta cuyo objetivo sería el de narrar detalladamente el capítulo de la saga correspondiente al pasado de Merrin y el origen de Pazuzu. Pero antes de seguir con eso, recuerda que si te gusta nuestro contenido y quieres que continuemos haciéndolo, puedes ayudarnos uniéndote a nuestro Patreon o las membresías del canal. Además de ayudarnos, también tendrás acceso a algunos beneficios exclusivos. Exorcista El Inicio no fue la única película destinada a narrar el pasado de Merrin. Fue la segunda versión de la cinta llamada Dominion, precuela del Exorcista. Dominion fue en realidad la película original que cumpliría como precuela de la cinta de 1973. Sin embargo, el producto final no estuvo a la altura de las expectativas de los ejecutivos de la productora Morgan Creek, quienes decidieron archivarlo y cambiar de director para que lo modifique y lo convierta en un film que encaje mejor en el género de terror. Sin embargo, la cinta tuvo muy mala aceptación, por lo cual, la productora terminó estrenando también la versión original, Dominion, un año después. Cabe señalar que ambas tienen básicamente la misma historia y sus escenas pueden complementarse hasta cierto punto. En ambas, el padre Lancaster Merrin, esta vez interpretado por el actor Stellan Skarsgård, padece un fuerte conflicto personal y ha perdido la fe después de una traumática experiencia. Durante su servicio en un pequeño pueblo holandés ocupado por alemanes en plena Segunda Guerra Mundial, la aparición del cadáver de un soldado desató una masacre en la que el mismo sacerdote tuvo que ser partícipe, ya que el oficial a cargo le ordenó que señale a 10 personas a quien ejecutar, puesto que de lo contrario acabarían con todo el pueblo. La frase utilizada en ambas versiones del film fue Dios no está hoy aquí, padre. Esta terrible experiencia provocaría que el sacerdote perdiera la fe y abandonara el hábito para abocarse por completo a la arqueología, actividad en la que en ambas versiones lo dirigiría al descubrimiento de lo que parecía ser una antigua iglesia en medio de un desierto en el este de Kenia, iglesia cuyas características obedecían a las de las construcciones del siglo V, mucho antes de que el cristianismo llegara a ese país. Pero lo más extraño era que su conservación en un clima tan agreste infería que la iglesia había sido enterrada justo después de ser construida. Con el pasar de los días y el avance de la excavación, Merrin y otro sacerdote enviado para supervisar la exploración de la misteriosa construcción lograron ingresar en ella, dándose cuenta de que no era una iglesia. Su distribución no hubiera permitido la congregación de personas en el lugar. Era un templo, sí, pero destinado a algo más. En el centro habían numerosas estatuas de ángeles y arcángeles armados y dirigiendo sus lanzas en dirección del suelo, como si estuvieran conteniendo algo que se encontraba debajo del templo. Las exploraciones revelarían la existencia de una catacumba subterránea que albergaba la imagen de un ídolo perteneciente a una antigua cultura y signos de sacrificios humanos. La secuencia de eventos lo conduciría a revelar la verdad narrada en palabras del sacerdote que lo acompañaba. En el siglo V, un gran ejército liderado por dos sacerdotes marchó en ese valle buscando el origen del mal. Se creía que ese lugar, el valle de Derati, era el sitio donde Lucifer cayó después de haber sido derrotado y expulsado del cielo. Pero la fuerza exploradora cayó víctima de la locura y terminaron aniquilándose uno al otro, dejando un mar de cadáveres y solo a uno de los dos sacerdotes como sobreviviente. Fue entonces que el emperador romano Justiniano ordenó que se construyera una iglesia en el lugar, específicamente sobre las catacumbas del ídolo pagano, y que esta iglesia fuera luego enterrada y borrada de los registros para nunca más ser encontrada. Al desenterrar el templo e ingresar en él, habían liberado a la entidad maligna que había sido sellada. Aquella que dependiendo de qué versión de la película veamos, poseería a la doctora del pueblo, o a un nativo con deformidades, cuya expresa maldad haría que Merrin reconsidere su vocación y recupere su fe, para que con ella pueda lidiar con la entidad demoníaca. En ambas versiones el exorcismo tiene diferentes consecuencias, pero es solo en una de ellas que al emerger de la catacumba, el escenario inicial se había repetido. Las fuerzas de ocupación inglesas y las tribus nativas se habían masacrado mutuamente. Finalmente, Lancaster Merrin, habiendo recuperado su fe, se hace nuevamente de su hábito y regresa a su antigua vocación. Y como ya sabemos, el resto es historia. Es curioso que habiendo sido la primera cinta de la saga un evento cultural mundial, ninguna de sus secuelas o precuelas tuvo una calidad comparable. Algunas pueden sentirse aceptables mientras que en otros casos fueron extremadamente decepcionantes. Sin embargo, la profundización de algunas versiones sobre el origen de esta historia agrega algunos capítulos interesantes a Lore. Claro que esta profundización, a mi juicio, no era imprescindible. Quizás pudo ser hecha con mucha mayor calidad, o quizás haya posibilidades de que aún eso pueda suceder. Todavía tenemos algunas cosas que añadir sobre esta mítica saga. Material para un próximo video. Estén atentos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó alguna de las versiones hasta ahora existentes sobre el inicio del conflicto narrado en El Exorcista? ¿Era realmente necesario hacer precuelas que explicaran el origen de Pazuzu y su deseo de venganza en contra del mítico padre Merrin? Los leemos en los comentarios. Esperamos que este video les haya gustado. No olviden dejarnos su like, sus comentarios, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.